Bueno, recuerdo que el resumen de las comunicaciones se encuentra en la mesa de reflexión. Quien quiera una copia puede tenerla. Aprovecho también este momento para informaros de que teníamos previsto en el programa la inauguración del monolito y por un motivo más agrado a la organización no se va a poder regresar. Como ya vamos un poco retrasados de tiempo, tenemos el resto del programa y tal cual obteníamos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Es un real amable contar con alguien tan importante para acompañarme en esta presentación. Y sobre todo por señalar la presencia que tenemos la presentación. democrática. No quiero estallara ni más en este primer capítulo de los agradecimientos porque notaría tiempo que dispongo. Pero no puedo pasar por alto el favor que me ha hecho el fray Sebastián Ruiz Muñoz. con el cariñoso prólogo del libro y quiero dar las gracias también públicamente a la editorial de Turia y a la Asociación Cultural Alconeca que lo han publicado esta última hasta hace pocos días presidida por Leandro Monroy-Ratke ejemplo para todos nosotros de trabajo desintensado de independencia y de dignidad Gracias maestro Siento un gran pudor a la televisión pública en el mundo de los escritores y los historiadores yo soy un ingeniero que nada tiene que ver con estos dos mundos maravillosos a los que me he acercado solo por la curiosidad por saber algo más triunfa y del arroz villano del que decían que me iba a crear una escuela de música para niños en Filipinas y escribirlo y luego contárselo a mis niños pero no voy a hablar hoy de ese fraile porque todo lo que he conocido de él lo he dejado escrito en el libro que ahora se presenta por cierto que la Asociación Cultural los vende casi a mitad a precio de coste tampoco voy a hablar de los navegantes colonizadores colonizadores conquistadores tan maltratados por la interesada forma de ver la historia de algunos o silenciados por la cobardía de hoy sin embargo son protagonistas de unos hechos trascendentales poniendo en contacto a los continentes de la tierra llevando desde España y más concreto desde Extremadura la cultura el idioma los conocimientos y la fe algunos escritores hablando de las conquistas de los europeos afirman que los alemanes en sus colonias llevaban ante todo un castillo levantaban ante todo un castillo los ingleses una factoría los franceses una sala de baile y los españoles una iglesia efectivamente los españoles levantaban iglesias pero lo que no se dice es que junto a la iglesia levantaban un hospital una escuela y un baile es cierto que a muchos conquistadores le movía la codicia y utilizaban para conseguir sus fines la violencia pero no podemos enjuiciar ese comportamiento con la mentalidad actual y mucho menos si admitimos que no hemos mejorado tanto desde entonces y que sigue reinando la codicia y la violencia que tanto nos horroriza en cada telediario así que voy a referirme en esta presentación a otros muchos personajes a los que solamente he podido acercarme superficialmente al ir recogiendo datos para este libro son personajes que me han deslumbrado a los que intencionadamente no he prestado la atención que se merecen para no distraerme del camino siguiendo los pasos de Fray Juan desde las rodillas a Madrid luego a Sevilla de Sevilla de Veracruz de Veracruz a la capital mexicana después hasta Capunco y tras cruzar al Pacífico llegando a Filipinas creo que ahora les den un mínimo de nada con tieso de admiración por tantos contemporáneos de Fray Juan de los que se ha escrito de los que se ha escrito un poco muchos de ellos son franciscanos algunos extremeños incluso nacidos aquí de estos últimos de los franciscanos rompillanos se ha ocupado mi amigo Salvador Valle en su comunicación completando las notas geográficas recogidas en su libro sobre personajes del pueblo entre los siglos XVI XVII y XVIII España envió a los continentes americano y asiático 16.000 misioneros de ellos más de la mitad 9.000 fueron franciscanos más de 1.000 extremeños y 23 franciscanos como soy ingeniero siempre hago un número lo siento pero si se relacionan estas cifras con las respectivas poblaciones de entonces resulta que España envió a un franciscano por cada mil de sus habitantes Extremadura envió a cuatro y el pueblo de las rodillas envió nada menos que a ocho trailes cada mil habitantes sorprendente no tiene merecido un homenaje les cuento una vez un amigo mío la rubiana estaba reunido con una de sus hijas y con otras dos señoras subioamericanas compañeras su avanzada a la conversación le preguntó a una de ellas ¿de dónde eres boliviana y quién fundió la paz? ¿quién fundó la paz? capital de Bolivia pues el capitán de Mendoza de Bolivia de mi pueblo a contipación le preguntó a la obra lo mismo y contestó que era chilena ¿y quién fundó Santiago de Chile? de Nuevo Chile pues fue Juan Dabaos Ufré también de mi pueblo me lo estaba contando en una cafetería cuando por fin apareció el camarero y viendo su aspecto me atrevía a preguntarle que de dónde era Dominicano ¿y quién es la patrona de la República Dominicana? esta vez el camarero sí conocía la respuesta la Virgen de Alta Gracia pero se quedó sorprendido cuando le dijimos que era la Virgen de nuestro pueblo de la Robilla si hubiera sido argentino le habíamos preguntado en qué provincia estaba la ciudad de Alta Gracia declaraba en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad en la que vivió sus primeros años en Che Guevara seguro que se había llegado en Córdoba pero volvamos a los misioneros relacionados con Frenjón de Garbillas extremeños o no que me he encontrado viajando por las páginas de los libros de historia es el caso de Felipe Pedro Bautista persona de una valida excepcional no solo como misionero nombrado embajador de Filipinas en Japón durante unos años de muy difíciles relaciones diplomáticas evitó la guerra entre las dos naciones pero al precio de ser finalmente partinizado fue canonizado en 1717 junto con otros 25 compañeros de partidio entre ellos Francisco de San Miguel de la Parrilla Martín Aguirre de la Ascensión Pedro Bautista tenía un gran sentido del humor la cosa que se impone de manifiesto en sus cartas dirigidas a su provincial recién elegido a el Juan de Garbillas cartas llenas de ironía y de buenos consejos para que llevara a buen término su mandato en una de esas cartas para aconsejarle que no abandonase sus retos personales donales por estar demasiado ocupado en las tareas de su cargo le recuerda de Fran Castellano no más hijos que leche a San Pedro Bautista le sucedió como embajador un compañero que había estado perseguido y pasando tantas calamidades que cuando consigue escribir a su provincial al fray Juan le dice que a veces se ha alimentado con pan de lágrimas era fray Jerónimo de Jesús que con su enorme capacidad de diálogo consiguió apaciguar nada menos que al pirano japonés y el yasco si fray Juan de las romillas pudo organizar una escuela en la ciudad filipina de Lumbán donde enseñaba a los niños a cantar y a fabricar y a tocar instrumentos fue con la ayuda de un joven músico catalán fray Juan de Santa Marta que poco después salió de Filipinas con destino a Japón allí surgió el martillo en 1618 tras dos años de trato inhumano en una prisión un talletano que me acompaña le pusió una breve biografía de este músico en un libro dedicado a Fray Diego de San Francisco otro franciscano que permaneció 18 años como misionero clandestino precisamente en Japón donde en aquel momento era muy difícil sobrevivir siendo cristiano con el ángel de nuestro protagonista era también Fray Juan pobre de Tabora y el fray de historiador Fray Marcelo de Rivadenaida el que decía que en el invierno de Japón hacía tanto frío como Salamanca fue testigo presencial de muchos de los hechos que nada y autor de una magnífica descripción de los reinos de Oriente a finales del siglo XVI por cierto realizada por el cargo de su superior Fray Juan de la Reina de entre todos los vicios de los franciscanos de Filipinas destaca otro extremeño del que ya se hablabas Fray Juan de la Sede que llevó unos años antes que nuestro Fray Juan fundó perosos hospitales escuelas conventos ingleses y trabajó incansablemente para conseguir que los indios no estuvieran dispersos sino concentrados en aldeas y pueblos donde se podían optimizar mejor sus vidas y ser mejor atendidos al poco de llegar al archipiélago escribió un vocabulario y arte de la lengua pagada una especie de método para aprender el idioma y tradujo a esa lengua un catequismo que durante años fue el instrumento seguido por todas las órdenes religiosas para evangelizar en Filipinas escribió también un tratado de todas las costumbres de Filipinas para que sirviese de luz a todos los que tengan que gobernar temporal o espiritualmente las islas este sabio fraile ha consultado los temas más dedicados por todos los tribunales civiles y eclesiásticos de Manila pero no son sólo dignos de mención los frailes doctos o los experimentos si las misiones franciscanas de Filipinas y una guardia buena parte de las de México existen se debe a la constancia a la tenacidad casi a la santa tozudez de un fraile de Evo que seguramente apenas había salido de un pueblo de mi tierra de Inocosa de Nuevo en la provincia de Salamanca ese hombre tardó siete años en conseguir una expedición visionera con destino a Filipinas después de numerosas aventuras y desventuras y cuando estaba en América a punto de conseguir el barco para Filipinas sus superiores volvieron a enviar de vuelta a España en búsqueda de más misioneros al final sólo estuvo en Filipinas un año porque de nuevo tuvo que embarcar camino no el blog pero no llegó murió en México su vida bien refería a una documentada biografía una novela o una película de aventuras y me dejó y me dejó y me dejó atrás a los primeros misileros franciscanos en el nuevo cumple rey rodrigo pere traitero de lante y lo que podríamos llamar los reyes cuares con pere de la rápida Juan de Leibio Juan de Pecto Juan de Piscino Juan de Robles Juan de Traesierra y Juan de Ahora o también me dejó a los doce apóstoles que salieron del pueblo cacereño de Belmís de Monroy al frente de Fray Martín de Valencia que fueron recibidos con gran veneración por el mismísimo Hernán Cortés entre esos doce viajó Fray Toridio de Benavent otro hombre enormemente valioso que cambió su propio nombre por una palabra que repetían los idios a su paso Antolinía Antolinía cuando se enteró que significaba pobre historiador y autor de numerosos escritos de los que solo se posee a su historia de los idios de la nueva España escrito en 1541 él y sus compañeros se identificaron tanto como los indígenas que estos decían los amamos porque andan pobres y descalzos como vosotros comen lo que vosotros se sientan entre vosotros y conversan mansamente con vosotros esta frase es probablemente la que mejor define la forma de evangelizar de los franciscanos ocupándose de los más humildes y siendo uno más de ellos estoy copiando estoy copiando falta de costumbre también deberíamos recordar otros muchos misioneros por ejemplo dominicos como Antonio el Montesinos el que se habla hoy aquí y que tiene una estafa magnífica en pleno madecón de la ciudad de la República Dominicana de Santo Domingo defensor de la isla la española o la República Dominicana de los derechos de los indios o de Fray Domingo de Salazar el primer obispo de Filipinas y entre ellos otro misionero nacido en Garrovillas se trata Fray Alonso Jiménez que coincidió en Filipinas durante 11 años con su paisano Fray Juan y que también fue elegido provincial de su orden ambos en esa calidad de provinciales firmaron una carta el 28 de junio de 1595 dirigida al rey Felipe II pidiendo de que llamara la atención a las autoridades civiles de Filipinas para que no acusaran de los colonos ahogándolos con impuestos abusivos muchos son los nombres pero casi siempre de hombres ¿quién ha oído hablar de las primeras misioneras? es cierto que no les fue fácil conseguir los permisos oportunos y por eso llegaron mucho después que sus compañeros varones pero al final lo consiguieron y apenas se habla de ellas la primera misionera clarisa franciscana fue sobjerónima de la asunción de la que afortunadamente se conserva en el museo del trago un retrato suyo pintado por Velázquez son Jerónima abrió el camino para otras muchas misiones después de la presentación de este libro en el programa de la cuarta jornada de historias locales estaba prevista la ceremonia de inauguración de un sencillo monolito homenaje fray Juan de la de la de la rovillas a todos los franciscanos misioneros en el nuevo mundo y en especial a los 23 frayes misioneros franciscanos de este pueblo estos hombres singulares que solamente con la inteligencia como herramienta con la fe como arma y llevando como equipaje un hábito remendado que les valiera de su horario fueron protagonistas de asombrosas hazañas altruistas sin esperanza de recompensa terrenal estos hombres al cambiar su apellido familiar por el de su pueblo de origen pasearon en el nombre de las rovillas por numerosos por numerosos países de América y de Asia a lo largo de tres siglos estos hombres salieron de su pueblo sin esperar ni imaginar ni imaginar ni imaginar